Horóscopo de Escorpio para hoy, sábado, 3 de febrero de 2024. Por tu cabeza pasan ideas poco afortunadas. Si te ronda el fantasma del fracaso, trata de relativizar la situación y no optes por tomar medidas drásticas. ¿Has pensado alguna vez en cambiar tus rutinas en el ocio? Hazlo y descubrirás nuevas oportunidades, solo tienes que decidirte. El chocolate no te conviene. Esa persona que se ha acercado a ti de forma inesperada te puede ayudar a mejorar tu imagen personal ante los demás. No la rechaces por pequeños detalles. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.